Si ya tienes más de veinte, empiézate a cuidar Porque ahora lo que comes, ya no es tan natural Si en verdad amas tu vida y quieres vivir más Te recomiendo lo siguiente, porque mereces la verdad Hay una tableta, la más completa del planeta La que tus células renueva Créeme, tu cuerpo lo agradecerá Genoxidil, te soy sincero, yo tampoco lo creía Y no exagero, pero hace maravillas A mi alma le ha devuelto una sonrisa Genoxidil, el mensaje va a llegar a todo el mundo El sanarse solamente está en uno Ahora si ya no hay excusas Tenemos el mejor producto Hay una tableta, la más completa del planeta La que tus células renueva Créeme, tu cuerpo lo agradecerá Genoxidil, te soy sincero, yo tampoco lo creía Y no exagero, pero hace maravillas A mi alma le ha devuelto una sonrisa Genoxidil, el mensaje va a llegar a todo el mundo El sanarse solamente está en uno Ahora si ya no hay excusas Tenemos el mejor producto Tenemos el mejor producto Tenemos el mejor Ahora si, hola 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 ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes Buenas noches Tengan todos y cada uno de ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va de este bonito, bonito miércoles? Ombliguito de la semana Miércoles La mitad de la semana Miércoles 16 de agosto De este 2023 Hoy tendremos varios Zoom Bueno, este Zoom Que es el El oficial de las 10 de la mañana Pero también tendremos otro Zoom A las 7 de la tarde Tiempo México Donde estará nuestro Director médico Exponiéndonos un Un bonito tema De las creencias ¿Qué es lo que crees? ¿Y qué es lo que te lleva a tener? Los resultados que estás teniendo Pero también hay otro Zoom Organizado por los líderes Allá en Machala En Ecuador Organizado, bueno, pues Por los líderes Mario, Eusebio Isabel Julio Allá todos están Organizándose también Para hacer sus reuniones Y pues Machala O Machala No sé Porque no le veo acento Para mí es Machala Tiene su reunión Hoy A las 5 de la tarde Tiempo de Ecuador Así que Pues A conectarse Repito Es una reunión Que organizan los líderes Los líderes Acá Es la reunión A las 7 de la tarde Que organiza el corporativo Entonces Pues todas son Todas son buenas Todas son válidas En este caso Nosotros Pues Solamente Ponemos las presentaciones Oficiales Solo las oficiales Bueno Aclarado el punto Tendremos hoy La presencia De un Debut Extraordinario Andrea Núñez Quien Una brillante Participante De la academia Hizo su Su examen Sus trabajos Todo Muy bien Muy bien Andrea Muy Muy bien Entonces Pues hoy hace Su debut Aquí Aquí En el corporativo Mundial Me dice nerviosa Bueno Todos nos ponemos nerviosos Yo también me pongo nervioso Cada que me pongo aquí al frente También me pongo nervioso Todos Pero hay Hay un Hay un nervio Que Es bueno Es Es Incluso Ese nervio Incluso es recomendable Que lo tengamos Porque aquel que sube así Como Como si nada Como digo Ay no 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 Tampoco El nervio Ese Ese hormigueo En el estómago También Ese Es un impulso Bueno Yo lo utilizo así Como un impulso Como Como un nervio Sabroso Un nervio Bonito Ese 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 nervio Que te Que Que te Como que Como que Pues si Es un impulsor Emocional Hace que la adrenalina Se sienta Sabroso Es más A mi hasta me gusta Esa sensación Ahorita nos dirá Jorge Y estoy seguro Que Ana Casa Está de acuerdo conmigo Y bueno Pues la mayoría Están de acuerdo conmigo Que es un nervio rico Que hay que sentirlo Hay que gozarlo Incluso Bueno Pues Sin más Vamos a darle El micrófono Y la cámara Si ya tomaron su Genoxidil Y ya tomaron su Living Coffee Por supuesto Porque esa es una Casi Casi Pues yo lo he hecho Una recomendación Luego lo convertí En una sugerencia Pues ahora ya Se los Casi Casi Se los exijo Porque Mira Es que Cuando Me acuerdo Que mi hijo Tenía tos Y yo le quería Dar un jarabe En aquel entonces Un jarabe Que sabía mal Y ahora los Fabricantes En los laboratorios Ya le ponen Saborizantes artificiales A los jarabes Pero antes sabían Horrible los jarabes Horrible 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 Y pues a los niños Se los teníamos que dar A la fuerza ¿Por qué? Porque al final le decía Me lo vas a agradecer Dijo Es por tu bien Me lo vas a agradecer Y si primero Se enojaban conmigo Y ya después Ay mira Que ya me siento mejor Ya ves Sabe mal Sabe mal de Primero Pero es bueno Entonces a lo mejor Alguno de ustedes Dice Ay es que la tableta Está muy grandota No la puedo tragar Pues tráguesela O sea Porque esa es la palabra Tragar O sea Es la palabra Algunos dicen Bueno Pues la puedo Moler Si la puedo Triturar Si O sea Pues en el cuerpo Se va A deshacer Entonces bueno Pues solamente Se compacta Si para tener La dosis Pero si a algunos Se les dificulta Tragarla Yo le digo Así le digo A mis hijos Se la tienen que tragar ¿Por qué? Porque es para tu bien Oye papá La puedo Hacer en un licuado Bueno Disuélvela en jugo En aranja Disuélvela Y ya te la tomas Incluso Yo Una ocasión La disolví en café No me gustó mucho Disuelta en café No 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 lo hagan en café No Pero un juguito Sí En un juguito verde Por ejemplo No Hagan de cuenta Que están tomando Ocho jugos verdes Imagínate Siete Que contiene la tableta Más uno adicional En el En el jugo Físico Ahí El licuadito Que te haces Bueno Pero de eso Ya nos hablará Más Más Y con más profundidad Y con más experiencia Nuestro coach Holístico Jorge Sánchez Yerenas Adelante Jorge Muchísimas gracias Miguel Feliz y bendecido Instante eterno Tengamos todos De verdad Gracias Gracias por hacer posible esto Un fuerte abrazo A todos Y a cada una de las personas Que están aquí Congregados En este espacio Vamos a platicar Acerca de salud Y Dando tiempo A que Nos Lo que viene siendo Dando tiempo Que nos suben a la pantalla Lo que Es la presentación Que No la veo por acá Quiero comentar Importante Es que este cuerpo Se nos dio para cuidarlo Y dejarlo en mejores condiciones Que como lo encontramos Y muchas veces Lo dejamos En peores condiciones Así es de que Les dejo esta reflexión De verdad a todos Reflexionemos Nosotros que estamos haciendo Hoy por cuidar De este cuerpo Por fortalecerlo Por exigirle Que le exigimos Que funcione al 100% Pero nosotros Pero nosotros ¿Qué estamos haciendo En pos de ello? Este cuerpo No va a hacer Lo que tiene que hacer Si tú no le Acercas Los requerimientos Los requisitos Los elementos Los recursos Que él necesita Así es de que Queremos compartirles Que hay una forma Hemos descubierto Una forma De obtener esos recursos Sobre todo A nivel bioquímico Solo a nivel bioquímico Que es Básicamente Lo necesario Que nuestro cuerpo Requiere Para optimizar Sus funciones Desde la célula Nosotros somos Una comunidad Grande Que cada vez crece más Llamada En bien living Nutrición y bienestar natural Viviendo en nutrición Y bienestar natural Y hemos Nos hemos dado cuenta Que ese es el mejor Modo de vivir Ustedes conocen Otro mejor De seguro que no Somos cuerpo Somos alma Y somos espíritu Una triunidad Indivisible Así es de que Debemos de Aportarle Al ser que somos Todos los recursos Necesarios Para que este Se mantenga En condiciones Óptimas Y armonía Sobre todo Laboratorio Con más de 30 años Somos un todo en uno Y esto es muy importante Porque se evita Que se encarezcan Los costos Como lo hemos visto En otras oportunidades En otros productos En otras empresas Que los productos De repente Son muy económicos Sobre todo Las empresas Con todo respeto Lo digo Que vienen De otros países Por supuesto Se encarecen Los precios Porque hay que pagar Tramitología Porque hay que pagar Permisos De importación Y demás Y esto Eleva Encarecidamente Los costos Nosotros somos Mexicanos 100% Iniciamos como laboratorio Hace más de 30 años Y de ahí Maquilamos Después de haber Maquilado Miles de formulaciones Tomamos la decisión Hace 17 años De consolidar Nuestra propia marca En bien living Entonces Como laboratorio Somos Herbolaris Más de 30 años De experiencia Y como marca De laboratorio Herbolaris Somos En bien living Y nuevamente Y lo digo con orgullo Y todo el respeto Por supuesto De México Para el mundo De México Para el mundo Y a mí Como profesional De la salud Lo que más Me ha llamado La atención Es Esto que vemos En pantalla Quisimos resumirlo Porque realmente Son muchas Las certificaciones Que hemos tramitado Que hemos tenido Y que hemos mantenido Porque no es lo mismo Tenerlas Y dejarlas ahí Pero ya las tuve Y esas son las que Se muestran de repente Como lo hacen Algunas empresas Y no se ocupan De seguirse manteniendo En ese estándar A mantenerse Y que cada cierto tiempo Hay que renovar Y hacer auditorías Y demás Todo eso lo tenemos Nosotros Vamos Al tiempo Podemos Nosotros Jactarnos Incluso demostrarlo Las personas Que nos han visitado En nuestro Cuartel General Central Que ya veremos En una imagen Posterior La fotografía Donde los pueden visitar Van a ver Aquí precisamente En la avenida Patria 2052 Tercer piso En la colonia San Bernardo Frente a Palacio de Hierro De Plaza Andares Pueden darse cuenta Que hay un muro Repleto Con todas Las certificaciones Los permisos No solo A nivel nacional Sino internacional Estamos en más De 75 países Cuatro continentes Prácticamente Nos falta Oceanía Y yo estoy seguro Que gracias a ustedes A su ayuda Y a todos los testimonios Que cada día Se están sumando Que son miles Y alrededor Y alrededor del mundo Lo vamos a lograr Y no solamente Este planeta Va a llegar El momento En que este planeta Nos quede chico Y ahora Con tanto Que han anunciado En el Congreso De los Estados Unidos Que hemos sido observados Y hemos convivido Con criaturas Que no sé Ni cómo sean Quizás disfrazados De humanos Muy posiblemente Pero ya ahora Se abre esa posibilidad En un futuro quizás Incluso hasta Podamos exportar ¿Por qué no? A otros países Ya La ficción Ha superado La realidad ¿Verdad? Sucursales En todo el mundo Como ya les comenté Cuatro continentes Vemos banderas De países No solo de América Sino también Países de Europa Y también De África Nigeria Allá Fíjense qué interesante Allá estamos regulados Y el permiso Que nos dieron Para operar Con nuestro producto Estrella Genoxidil Del cual vamos a hablar En los próximos minutos Está Reglamentado Como remedio Herbolario Fíjense qué interesante Cómo cada país Tiene Sus conceptos ¿Verdad? Complemento Nutricional Suplemento Alimenticio Remedio Herbolario Es muchas cosas Pero no es medicamento Es decir Nuestros productos No están diseñados Para tratar enfermedades No es Aquí nos olvidamos De las enfermedades De hecho Yo digo Que ha habido Varias evoluciones De la medicina Y no nos hemos dado cuenta La medicina Se encargó En su momento De hablar De enfermedades Yo siento Que Ya estamos En una nueva era En la cual Ya no es necesario Hablar de enfermedades Ya no es necesario Etiquetar Solamente Detectar En dónde está El problema Y sin etiquetas De ningún tipo Corregir Y la manera Que tenemos De apoyar Ojo con esa palabra Apoyar A nuestro cuerpo A nivel bioquímico Para que este haga Lo que sabe hacer Lo que el creador En su infinita sabiduría Nos formó Para hacer Y le dejó Una programación A este cerebro A este corazón A todo el cuerpo Para que se reparara Para que se regenerara Él mismo Para que él mismo Pudiera crear Su propia energía A través de las mitocondrias Ya lo veremos En los próximos minutos Redes sociales Oficiales Es importante Que tomen nota De estas redes sociales Oficiales Y que no se vayan Por la tangente Porque hay personas Que se hacen pasar Por la empresa En afán de Llevar agua Para su molino Como se dice En el vulgo Y se hacen pasar Por la empresa Es importante Que tomen una fotografía Una captura de pantalla Para que nos sigan Estén totalmente seguros De que a quienes siguen Sea a la empresa Redes sociales oficiales Instagram Facebook Twitter Bueno ya no es Twitter Ya es X Ya así le cambió el nombre Elon Musk El dueño de Twitter Facebook Instagram Spotify YouTube Y TikTok En TikTok No bailamos No salimos bailando Nadie del corporativo Sale bailando En estos videos Pero Son cápsulas informativas Muy interesantes Y fíjense Que importante es esto Voy a hacer un paréntesis Muy breve Muy breve Se los prometo En China Los TikToks O lo que se permite Lo que el gobierno Permite a los chinos Dentro de ese país En TikToks En redes sociales Es contenido de ciencia Y de conciencia Es contenido que te lleva A experimentar Una mejor versión De ti mismo Y lo que nos mandan Al resto del mundo Como si China tuviera interés En programar De manera mediocre Con programaciones Mediocres A las personas Del resto de los países ¿Cuál es el contenido De los TikTokers? Bueno Videos bobos ¿Verdad? Por no decir otras palabras Videos absurdos Que lejos de dejarte algo En los minutos O segundos Que tú ves el video Y que dura Ese contenido Te lleva Quizás a reírte Sí Pero reírte De boberías De otras personas Es perder tiempo Creo yo Entonces Ese tiempo Se mide En latidos Del corazón ¿Cuántos latidos? Yo te dejo Esta reflexión ¿Cuántos latidos De tu corazón Has dejado pasar En boberías? En cosas Que no te lleven A un mejor nivel A un mejor nivel De conciencia De hecho Tengo una Una conferencia Que doy Tenemos un equipo Del cual Orgullosamente Formo parte Este Anita Casas Los Ambrosi Saludos Mi madre Por supuesto Y damos una conferencia Con el tema Por amor a mí Precisamente Hablo de esto El valor del tiempo Y se mide En latidos Del corazón 80 latidos Por minuto En promedio En una persona Adulta Sana 80 latidos Por minuto Yo te hago Esta pregunta ¿En qué estás Invirtiendo Los latidos De tu corazón Que cada vez Te acercan Más al último Esperemos Larga vida Por supuesto Te deseo Una larga vida De calidad Más que de cantidad Pero Quiero que reflexiones El día de hoy ¿En qué estás Gastando O invirtiendo Dependerá Del caso? ¿Qué tanto Estás haciendo Y que lo que Estés haciendo Realmente Repercuta En impactar De manera positiva La vida de los demás Y por supuesto La tuya Que viene Como consecuencia A reforzar Y experimentar Un mejor nivel De vida Propio Te dejo Esa reflexión De verdad Aquí nosotros Invertimos Nuestros latidos De una manera Extraordinaria ¿Quieres saber por qué? Bueno Vamos a hablar Sobre salud Y es precisamente Que la empresa Desde hace Varios años Muchísimos años Se ha basado En investigaciones Nuestra empresa Por supuesto En investigaciones De premios Nobel De universidades Prestigiosas Y reconocidas A nivel internacional Y hemos Desde hace Algunos años Hemos creado Un producto Que es el que Vemos en la siguiente Diapositiva Llamado Genoxidil Y este producto Nos ha abierto Las puertas En tiempos Difíciles En tiempos Complicados Como el que Supuestamente Unos dicen Que ya lo dejamos De vivir Otros dicen Que lo seguimos Viviendo Que no hay que Bajar la guardia Ustedes saben A qué me refiero Y precisamente Este es el producto Del cual les platico Genoxidil Es nuestra obra maestra Nuestro producto Insignia ¿Por qué? Porque Trabaja sobre Cinco procesos Y mecanismos En el cuerpo Los activa Los reactiva Procesos Que normalmente Deberíamos De tener activos Sin embargo Debido a que La tierra Ya no contiene Los nutrientes Los minerales Sobre todo Que necesita Para que Al momento De ingerir Los alimentos Que son los Transportadores De esos nutrientes Lleguen directamente A las células Y en las células Se echen a andar Mano de mecanismos De defensa De autorreparación De autorregeneración Porque los nutrientes Son los alimentos O el alimento De las células Y es la materia prima A través de la cual Las células Se reparan El ADN Se regenera Y se optimiza Nuestro estado De salud Se la conoce Como la tableta Más completa Del planeta Precisamente Porque Una sola tableta Al día De 1.2 gramos Como ya lo decía Nuestro coach Miguel Ángel de Santiago Es un tamaño Colosal Bueno No se crean Es un tamaño Un poco grande Pero Esta tableta Se puede partir En dos O en tres No hay Ningún inconveniente Y no hay pretextos Definitivamente No hay pretextos Se disuelve fácilmente La puedes incluso Reducir a polvo La puedes moler Rociar en papillas Para los bebés Que por cierto Yo sí recomiendo Que desde pequeños Desde pequeños Fíjense bien Lo que voy a decir Desde pequeños Les demos Genoxidil A los niños ¿Por qué? Porque se estresan demasiado Cada día que pasa La vida es más estresante Mejor dicho La vida no es estresante La vida es neutra ¿Cómo la hacemos nosotros? Existe cada día Que pasa Existen más recursos Más factores Para Producirnos un estado De estrés oxidativo celular Eso es el término Propiamente dicho Por lo tanto Nosotros necesitamos Defendernos Y nuestra mejor defensa Aparte de la actitud Correcta Aparte de nuestras Emociones adecuadas Que por cierto Todos debemos De ir a consulta Todos debemos De ir a terapias De someternos A un tratamiento Y no es para La gente loca Las terapias No son para La gente que está mal Sino que son Para la gente Que sabe Y está convencida De que puede estar mejor Y todos podemos Estar mejor No somos Producto terminado Amigos No sé si tú lo creas Pero no somos Producto terminado Por supuesto Que hay muchas más cosas Que podemos descubrir De nosotros mismos En la siguiente diapositiva Vemos lo que es una célula Les hablé Que en nuestro cuerpo Existen millones de células Cientos de millones De células Dependiendo Si somos pequeñitos Si somos bebés Si somos adultos Grandes De dos metros O pasados Los dos metros Estamos conformados Por millones De estos corpúsculos De estos organismos Pequeños Y estos a su vez Forman tejidos Los tejidos Forman órganos Los órganos Forman sistemas Y los sistemas Forman la complejidad Del cuerpo humano Así que nos conviene Que estos amiguitos Que estos creadores De tejidos Estén trabajando En las mejores condiciones Sin embargo Por factores Como los que vemos En el área De la célula A la derecha Casi llegando Al margen derecho Vemos azúcar Harina Sal Grasas Químicos Químicos En conservadores En colorantes Edulcorantes Saborizantes Artificiales Todo esto artificial Todo lo que se llama artificial Significa que es incompatible Con nuestro ADN Así es de que Nos hace daño Nos hace mal No es compatible Con nosotros Y todo lo que contiene Por ejemplo En una bebida gaseosa Todo lo procesado Todo lo industrializado Ya dejó de ser natural Prácticamente es comida plástica No es natural No estás Consumiendo La energía de Dios No estás consumiendo La firma creadora Cuando consumes Un producto Procesado Un producto Con marca Todo lo que tenga Marca Ya pasó por un proceso De industrialización Todo Absolutamente Todo lo que tenga Marca Así es de que Cuando pasan Por esas grandes máquinas Cuando se Elevan En altas temperaturas Dejó de ser natural Y si no me creen Como yo les digo A mis amigos vegetarianos Cuando tú haces Un caldo de verduras Estás consumiendo Un caldo de cadáver Al igual que Una persona Que come su caldo De res O caldo de carne Es un cadáver igual Claro que sí Y si no me crees La próxima vez Que Que hagas de comer Un caldo de verduras Mete tu dedo Mete tu dedo Al caldo Y a partir de que Tú saques tu dedo Por instinto Porque si lo dejas ahí Más tiempo Se va a chicharrar Se va a quemar Tu dedo Se va a morir Bueno a partir De ese momento Querido amigo Querida amiga Todo lo que esté En esa olla También va a correr Con la misma suerte Y se va a morir Si quieres consumir La firma del creador Lo natural Lo puro La energía vital Energía de vida Alimentos sólidos Alimentos crudos Crudos Sin que haya pasado Por el fuego Porque el fuego Destruye todo Y de por sí Ya no tiene la tierra Los nutrientes Que tenía anteriormente Hace 50 años Hace 100 años Cuando la comida Tenía otro sabor Cuando disfrutábamos Ese sazón de la abuela De la bisabuela Que nos torteaba Que nos cocinaba Era otro sabor Totalmente diferente Y sí Por supuesto Que depende del sazón Del chef Del cocinero Pero Caray Los tiempos Han cambiado Lo que da el sabor A la comida Es la sal Y si no me creen La próxima vez Que preparen de comer No le pongan sal Y van a saber Que los minerales Los minerales Le dan el sabor A la comida Porque si no Sería prácticamente Plástico Y cada día Que pasa Va a tener Menos nutrientes Así es de que Todas las personas Que decimos Que nos amamos Todas Sin excepción No podemos Amarnos Sin llevar A nuestro cuerpo Lo que él necesita Para llevar Para llevar a cabo Sus funciones Existen Existen los programas Y los programas Inician Y pueden terminar Todos Sin excepción Todos Si el cáncer Es curable El sida Es curable Por supuesto Que sí Solo que no Todas las personas Con estos cuadros Se van a curar Ojo con eso Todas aquellas personas Que estén dispuestas A hacer cambios En su vida Y a dejar de hacer Lo que hicieron Para crearse Su enfermedad O su programa Todas aquellas personas Que hagan cambios Favorables Y en un proceso Afín Al resultado Que buscan Lo van a obtener Y aquí podemos ver Algunas características De nuestro producto Genoxidil Porque se le conoce Como la tableta Más completa del planeta Vemos Que estimula El sistema antioxidante Endógeno Natural del cuerpo A través de que Contiene Sisteína bioactiva Protegida Por una ribosa Para garantizar Su absorción En un porcentaje Casi del 100% Y glutatión reducido Protegido Por un fosfolípido Una grasa favorable Una grasa positiva Para nuestro cuerpo Y también aparte Contiene estimuladores De las proteínas NRF1 y NRF2 Que son enzimas proteicas Factores de respiración nuclear Que activan Más de 2000 genes De supervivencia Reparan el ADN Y son causantes De detonar Procesos como Biogenes y mitocondrial Y todos los antioxidantes Internos de nuestro cuerpo Como superóxido Y mutasa Glutatión Peroxidasa Y catalasa Nutrientes inmunomoduladores También contiene A través Principios activos Contenidos en la guanábana Diente de león Hongo ganoderma Hongo citaje Azaí y licopeno Entre otros También aparte De estimular Estos dos sistemas El inmunológico Y el antioxidante Interno Endógeno También así como Lo podemos ver En la siguiente diapositiva Nos ayuda en procesos De desintoxicación Propio De nuestro cuerpo Desde la célula Y nuestro cuerpo Lo puede hacer Sí Solo que De repente Es tanto Nuestro estilo de vida Ajetreado Que se generan Psicotoxinas Toxinas generadas A través de nuestros pensamientos De nuestras emociones De nuestras sensaciones No solamente Lo que comemos Sino también Lo que pensamos Y lo que sentimos Y lo que hacemos Nuestro exceso de trabajo Nos lleva a estresarnos Cuando las células Estresan Vienen procesos Inflamatorios Vienen procesos Oxidantes Vienen procesos Acidificantes Y bueno Aquí podemos ver Algunos elementos Como clorofila Boldo Cardomariano Cúrcuma Diente de león Entre otros En la siguiente diapositiva Vemos que es imposible Consumir todo lo que vemos En la parte inferior Derecha Perdón Superior derecha De la pantalla Sisteína bioactiva Ya vimos que es Precursor de glutatión Triptófano Precursor de la serotonina Para mantenernos siempre Contentos Felices Alegres Arginina Y vitamina C Premio Nobel Al doctor Luis Ignaro En 1998 Porque descubrió Que esta combinación Promueve La generación De óxido nítrico Que es un protector orgánico Así como un Eficientizador De la energía En el cuerpo Y bueno Aparte Como ya les comenté La salud se crea La salud No se obtiene En una sola tablet La salud No existe ningún producto Que te cure de algo No existe ningún producto Que te vaya a curar O a sanar Eso es algo tuyo Ok Pero si existen elementos Como los que vemos En pantalla Así como los productos Que manejamos Que te van a ofrecer Recursos Para que tu mismo cuerpo Si es que tú le ayudas Porque nosotros ponemos El 1% El 99% Depende de ti Porque de que te sirve Tomarte el mejor producto O consumir el mejor producto Si no te lo tomas Cuando es O si te lo tomas Cada vez que te acuerdas De que te sirve No te sirve de nada Por supuesto Si tú no haces Los cambios necesarios En tu estilo de vida Este va a ser igual O cada vez peor Ejercicio moderado Una actitud positiva Comer sabiamente Y pertenecer a una comunidad Entre otros Son parte de los hábitos Que debes de adoptar Si lo que quieres Es experimentar Un mejor bienestar Y una mejor calidad de vida En la siguiente diapositiva Vamos a hablar brevemente Bueno Les comenté Que estamos en una nueva era No solamente puedes encontrar Genoxidil en tableta Sino también en polvo En algunos países Los resultados Son los mismos Realmente No hay diferencia Porque nuestra tecnología Está homologada Significa que Tanto en polvo Como en tableta Puedes experimentar Los mismos resultados Activadores de la tecnología En RF1 y en RF2 Se traducen en salud Ya que modifican La respuesta biológica Es decir Mejoras la herencia Que les vas a dejar A tus futuras generaciones Una herencia Basada en epigenética Que es la capacidad De modificar De mejorar En este caso Nuestra expresión genética Para que los genes De nuestros ancestros No se manifiesten Y esto es a través De un estilo de vida Mejor Mejores pensamientos Mejores emociones Mejores sentimientos Etcétera Colágeno Max Otro producto Que es el complemento Perfecto de genoxidil Polvo Una presentación En polvo 300 gramos En un sachet Precioso Muy bonito Y muy práctico Para llevar a donde Quiera que vayas Y esto te activa El sistema Músculo esquelético Inmune Y anti Es un complemento Es un complemento Perfecto Con genoxidil Y con loncofil Sobre todo Para el tema Que vemos En la siguiente Diapositiva Que es artrosis Seguro ustedes Han escuchado Hablar de esto O conocen Alguien Que está Experimentando Dolores Provocados Por degeneración De cartílago Sobre todo En rodillas Y este es Un problema Que experimentan Sobre todo Adultos mayores A partir De los 60 años En adelante Aunque cada vez Lo hemos visto En edades más tempranas La degeneración De cartílago Y muchas veces En la medicina oficial No se puede hacer nada Y lo único Que se ofrece Es la amputación O incluso También se puede ofrecer Alguna prótesis Son procedimientos Aparte de costosos De repente Riesgosos Así es de que Podemos evitarlo Existe manera De regenerar cartílagos Si mejoras Modificas tu estilo de vida Y por supuesto Lo combinas Con una nutrición adecuada La bioquímica correcta Aquí vemos En esta diapositiva Que el colágeno hidrolisado Es la proteína Más abundante del cuerpo Ya que estamos hablando Entre el 25 y 30% Con forma Músculos Cartílagos Huesos Tendones Córnea Paredes De los vasos sanguíneos Y linfáticos Y prácticamente Está constituida Por cadenas de aminoácidos Es decir Fases proteicas Que interesante ¿Verdad? Y ya en la siguiente diapositiva Vemos los 15 ingredientes Formando una poderosa sinergia Colágeno hidrolisado Membrana de huevo Ácido hialurónico Condroitina Glucosamina Metilsulfonin Metano Calcio de coral Biotina Tiamina Vitaminas A CD3 Extracto de semilla de uva Cisteína Y zinc Tu salud Es tu responsabilidad Está en tus manos Y de verdad Lo bioquímico Es un factor importantísimo Espero que lo valores Y lo lleves a la práctica Cuidando de ti A través de la nutrición Por mi parte Ha sido todo Recuerda que tu salud Está en tus manos Y saludos a todas las personas Que nos están Sintonizando A Mónica Sánchez Yeren Nuestro coach Holístico Experto Experto en todo el tema De la nutrición Natural Pues en todo En todas las En todas las fases En todas las etapas De nuestra vida Gracias Muchas gracias Jorge Y bueno Pues una Una recomendación Que quiero hacer yo Adicional a todo Lo que dijo Jorge Siempre 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 Que Vayan a consumir Nuestros productos Cualquiera de ellos Genoxidil Oncofil Colágeno Cualquiera de ellos Por favor lean Lean las recomendaciones De uso Que están aquí Impresas Aquí Aquí están Impresas Entonces Por favor Leanlas Leanlas Y sigan las recomendaciones De su médico También si están En algún tratamiento Por favor Por favor No dejen su tratamiento Médico Por favor Este es un Complemento Nutrimental Nutricional Y como dice el doctor Padilla Dale A tus células Los alimentos Y tus células Se van a encargar De Regenerar Y entonces De restablecer Coadyuvando Ayudando al medicamento Que estás recibiendo Si es que tienes Enfermedad Entonces Con esto Se va a restablecer La salud Siempre 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 Sigue las recomendaciones De tu médico Y bueno Pues dale A tu cuerpo Complementos Dale Esta Maravillosa Fórmula Que nos ha Nos ha ayudado Mucho Un buen examen Un buen examen Pues vamos a verla Hoy Haciendo Dice ella Que no es No es su especialidad El plan de negocio Creo que su especialidad Es el tema de salud Pero vamos a verla hoy Entonces si da el plan de negocio Pues vamos a Ya vamos a dar la bienvenida A los líderes cuatro por cuatro Es decir Los líderes que manejan Tanto el área de salud Como el área de negocios Así que Cámaras y micrófonos Para recibir a Andrea Núñez desde Ecuador Adelante Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenos días Todavía acá en Ecuador Un saludo fraterno A todos los que se han conectado Y de verdad Primero agradeciendo a Dios Por poderme comunicar Con ustedes Por este mes Bueno Ya conocimos Nuestro líder Jorge Nos explicó Qué magníficos Son nuestros productos Todo el proceso Toda la situación Que nos puede Conseguimos Al momento De consumir Estos productos Entonces Ahora Vamos A anexarle Nuestro plan de negocio Porque Si nosotros Vemos Que estos productos Nos han hecho bien Tanto personalmente O familiarmente Es lo que normalmente Comenzamos a hacer Recomendarnos Entonces Esa recomendación La empresa NBN Living Ha pensado Que esa recomendación También hay que Este Darle una retribución A la persona Que recomienda Entonces Ha creado Un plan de negocio Fantástico Con un proceso De recompensa Que nos ayuda Y que La recibimos Mediante Cuánto nosotros Trabajamos O mediante Cuánto le vamos A recomendar Estos magníficos Productos Como Genoxidil Locofil Nuestro café Que también es espectacular El colágeno Entonces Vamos a ir viendo Y vamos a conocer Puntos importantes De cómo generar Ingresos Adicionales Recomendando El producto Que ustedes Ya consumen O que hemos Consumido Y que nos gusta Entonces Aquí tenemos Una situación Dice Por cada Dólar Vamos a entender De qué consiste O en qué Tenemos que tener Claro Para generar Y para tener Ese dinero O ese ingreso Adicional para unos Único para otros Dependiendo De cómo Nosotros queramos Trabajar O cómo Nosotros queramos Ir recomendando Estos productos Entonces Este es un sistema Mundial Nuestro sistema De recompensa Se basa En dos Ejos En activaciones Y recomendaciones Por activaciones Son personas nuevas Que llegan A nuestra empresa O que Por medio De ustedes Se afilian A nuestra empresa Por primera vez Eso es una activación Tenemos que tenerlo claro Por recompras Es personas Que ya están activadas Que ya hicieron Su primera compra Pero que el producto Les ha ido muy bien Y quieren seguirlo Consumiendo O quieren comenzar A generar Esos ingresos Entonces Para eso Necesitamos Las recompras Estar 100% activos Dentro de la empresa Entonces tenemos Las membres La membresía Por lo general La competencia Siempre nos cobra Mensualmente Por una membresía Acá no Acá le dice Ok Lo único que tienes que hacer Es que si Tú promocionas Nuestro producto Mira cuál es El que te gusta Y vamos con eso Para que usted se reactive O haga su recompra Mensual Este activado Pero ahora Nos dieron La sorpresa En que te puedes activar Desde la adquisición De un frasco de genocidio Por un frasco de genocidio Tú te puedes activar O puedes Este Y tienen todos los beneficios De la empresa Pero ojo aquí Nuestro frasco de genocidio Nos tiene activado Solo por una quincena Entonces recordamos Que dentro de la empresa Manejamos dos quincenas Una que empieza El 3 de cada mes Y termina el 17 Y otra que empieza El 18 Y termina el 2 Del siguiente mes Entonces Estos Estos Tenemos que tener Bien en claro Porque si yo adquiero Una Este Una activación El 17 Que es El último día De mi quincena No es que me va A No es que la voy a llevar Hasta la siguiente quincena No es que compren El último día Y solamente se habilita Para esa quincena Entonces hay que tener Mucho ojo con esto Pero si yo soy Una persona Que quiero comenzar A hacer Mi red de mercado Quiero comenzar A esto Verlo más allá Por el amor Que le tengo A los productos Y por saber Que son buenos Quiero comenzar A tener Este Mis ingresos En lo personal Y lo que siempre Recomiendo a mi equipo Es activarme Con los dos O cinco frascos Dependiendo De la necesidad Que tengamos En nuestro entorno Porque esto Lo chévere Y lo lindo De NN Living Que nos da Diferentes opciones Y dependiendo De cómo ustedes O cómo queremos Organizarnos Nos vamos a ir organizando Y por esto Por estas activaciones Que tenga De su grupo Vamos a tener También Bonos Los bonos Son los que nos Van a ir generando Dependiendo De cuánto Nosotros vamos Recomendando Este producto Tenemos El bono De patrocinador El bono De liderazgo ¿Verdad? Entonces Estos bonos Usted los va a tener Quincenal Y mensual Es muy independiente Si la persona Que usted recomendó Se va a activar Con un Con un frasco Con dos O con cinco Usted va a tener Estos bonos ¿Sí? No es que los va a perder Ni nada por el estilo Va a tener Los mismos beneficios Lo importante Aquí está Que recomiende Y que activemos Las personas Y que más familias Conozcan De nuestros productos ¿Sí? ¿Me puede ver? Siguiente Entonces Este patrocinio También se paga Que es el bono Patrocinio Se paga semanalmente En esto Tenemos que calificar Con una activación O con una recompra Las activaciones Pueden ser De lunes a domingo Y las comisiones Obviamente se pagan Todo lo que usted haga De lunes a domingo Los van a pagar El día miércoles De la siguiente semana ¿No? Recordemos Podemos activarnos Con uno Con dos O cinco frascos Que es el que Podemos ofrecer A todos ¿No? Y nos van a pagar Por este bono El 50% El 50% De 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 Estos Nos van a nosotros Cancelar Por solamente Recomendar Y hacer que Las demás personas Conozcan de nuestro Producto Ahora Este bono Se paga Hasta el 50% Del patrocinador Directo Sobre el total De la primera Orden Recordemos Una cosa es Activación Otra cosa Son recompra La activación Solamente se hace Cuando una persona Ingresa por primera Vez Y adquiere Con Código Distribuidor Los productos ¿No? Cuando hacen Una segunda compra Ya es Lo que denominamos Dentro de la empresa Las recompras Entonces aquí Ya no vendría El bono De patrocinador A partir De la segunda compra Sino que vienen Otros bonos ¿No? Porque igual Usted gana Por cada Veste La persona Adquiera Productos ¿No? Recordando Que existen Rangos Tenemos El rango Rubí Tenemos El rango Zafiro Los bonos De liderazgo En códigos En códigos En códigos mensuales En códigos mensuales Es lo primero Que les dije Si nosotros Activamos A una persona Con un código Quincenal Que es la adquisición De un frasco Entonces vamos A tener el 10% En nuestro bono De liderazgo Y el 25% Si es a partir De dos O cinco Tenemos que tener En cuenta Esto Muy independiente Del rango Recuerde que existen Rango Rubí Zafiro Esmeralda El rango Perla Y el rango Diamante Entonces aquí Tenemos Visualmente Cuánto Nos cancelan A partir del 2% En el rango Diamante Quincena Y el 5% Cuando hacemos Diamante Pero Del mes Recordemos Códigos Quincenales Y códigos Mensuales El código Quincenal Del 10% Y el código Mensual Del 25% Cuando hablamos De bono De liderazgo Pero A veces Cuando damos Estas presentaciones No las entendemos No las comprendemos Correctamente Pero ahora Ya tenemos Un software Que hemos estado Cambiando Y que nos estamos Capacitando Para conocer Que estos cálculos Los hace Increíbles Pero es bueno Conocer la información Y saberla Para poderla transmitir A nuestros equipos Que es lo más importante ¿No? Aquí tenemos El sistema De recompra Como Vuelvo y les repito Las recompras Este Tenemos De un De un pack A ver Tenemos Exactamente Tenemos Las recompras De un pack El código Que es El quincenal Tenemos Los dos códigos Este El de 2 Y 3 Que son Recompras Que son Códigos Mensuales También hay De 5 Y de 7 Porque en las Recompras Ya Vamos viendo Existen O nos van Dando la empresa Este Nuevas Alternativas Recuerden Que los Anteriores Somos Solamente Fueron Con el sistema De activación Las personas Por primera vez Cuando ya Quieren adquirir Los productos Por una Segunda vez Tenemos Más variedad De packs Entonces Donde los Bonos Residuales Y el excedente Es del 55% Y del bono Infinito También recibimos El 2% Aquí tenemos Los bonos De regalía Que es El 10% Del primer nivel Solamente Recibo de regalía Por rubí El primer nivel Pero a partir Del diamante Que siempre Es lo que Nos visualizamos Como líderes Es porque Recolectamos O ganamos De todos Los bonos Sin ningún Problema Entonces Llegamos Hasta el 50% Y hacer un diamante No es tan Complicado Como creemos A veces Consideramos Y decimos No, esto está Complicado Cuando nos Encontramos Con estos rangos Por primera vez Pero no O sea Solamente Son 5 personas Que quieran Conocer El producto Lo vamos A ir formando Para que ellos También tengan Su diamante Entonces De ese Bono de regalía Tengo Hasta el 50% En bonos Cuando son En los 5 niveles Ahí bien Tenemos La ruta Platino Que también Este Recibimos Por volumen De esta ruta Platino Y es Con un bono Infinito Del 2% Pero No solamente Vamos a ganar Referencial De nuestro equipo Sino A nivel Mundial De todo Lo Residual De todo Lo que se ha Vendido A nivel Mundial Entonces Este es Un Es un bono Que tenemos Dentro De la compañía Por eso Todo esto Es Como les decía Es recíproco A cuánto Nosotros Le vamos A Dar De tiempo Para obtener Los resultados Esto es De resultados De un trabajo Minucioso De un día Así Al siguiente También Que a veces Si se nos complica O no lo tenemos No lo hacemos De manera correcta Y nos desolucionamos Pero esto Como toda red De mercado Es de constancia ¿No? Estamos Dentro También tenemos Esto es A partir Del diamante Tenemos Recuerden que A partir De los diamantes Tenemos Lo que es La ruta Platina ¿No? ¿Me ayudan Por favor Con la siguiente? Por favor Aquí también Tenemos Viajes Infinitos De los niveles Aquí tenemos Los diferentes niveles Como es El platino Ratificado El platino Consolidado El platino Premier El Elite Y el platino Infinito ¿No? Estos ya son Los 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 ¿Cómo es? Los rangos Más altos ¿No? En donde ya Existen los viajes Y muchas Cosas que ponen Les dan Como opción A la compañía Para que ustedes Puedan obtener Tenemos ganancias Desde el 55% Como podemos Observar Y obviamente Ahí tenemos El 2% De nuestro Bono Al infinito ¿No? Aquí Dice Este bono Paga hasta el 2% Del volumen mundial Sobre la recompensa Mensual Y los códigos Quincenales El ruta Platino Si eres Plutamente Ratificado O mayor Recibes este Bono De manera Proporcional A tu Participación En tus Hicos niveles Según se Explica A continuación Aquí estamos Viendo Una La gráfica De cómo Es Todo va a ir Enlazado A cuanto Tú tengas Dentro De tus Cinco Niveles Las calificaciones Bueno Ya La tenemos Claro Calificamos Con códigos Quincenales O mensuales Tener en cuenta Las fechas La primera Quincena Empieza El 3 De cada Mes Y termina El 17 Y la segunda Empieza El 18 Y termina El 2 ¿No? Aquí están Los rangos Rubí Zafiro Esmeralda Perla Diamante Diamante Cuanto Y diamante Avanzado Y de ahí Lo Se me pasó Las calificaciones Están por Recompras Y por Activaciones Ya creo Que lo tenemos Claro Con relación A lo que Tiene que ver Los códigos Mensuales Y los códigos Quincenales Bueno Y también La compañía Nos ofrece Trabajamos Damos a conocer Nuestros productos A la demás Familia Y esto Nos ayuda Y nos Pagan por esto Chévere Aparte de eso Existe algo Maravilloso Como es El liderazgo cuántico Que Nuestro coach Es el que Encabeza Este proyecto Y que Es muy Enriquecedor Lo hablo por experiencia Creo que aquí fue Donde Aterricé más A tierra Y dije Ey ¿Qué estamos haciendo? Ok Tenemos un producto De calidad Lo he probado Me siento bien Lo he dado Lo he compartido Con mi familia Se sienten bien Ok Pero aquí también La empresa me dice Ey Aquí hay una opción Para generar dinero ¿Cómo es esta opción De generar dinero? Te Te dan un plan De recompensa Muy bueno Que en el mercado Creo yo Que no le envidia A ninguno He estado En algunas He analizado Algunas Este Planes de compensación Y me quedo Con NBN Porque me enamora Todo su proceso De No solamente Su proceso De contribución Económica Sino Que se encarga De formar A las personas En este liderazgo Y el liderazgo cuántico Es algo que no tiene Comparación O sea Uno se regenera Y uno cambia el chip De muchas cosas Cuando Este Es parte de esto ¿No? Y esto es exclusivamente Para diamantes A partir del rango Diamantes Existen dependiendo De cada país Las políticas internas Usted puede calificar Un diamante Es aquel que califica Quincenal Y o mensualmente En cualquiera De los códigos De activación O recompra Y tiene mínimo Cinco directos Calificados Con activación O recompra En cada periodo Este rango Lo debe Conservar Durante cuatro Periodos Quincenales Consecutivos Que es casi nada O sea Para este tipo De liderazgo En muchas partes Cuestan Este O no podemos Ser parte De esto Porque el valor Es muy Muy elevado Si usted Está dentro De Que Crecer dentro De la empresa Tener este Este liderazgo cuántico Es sumamente sencillo Califico como diamante Por cuatro periodos Y soy parte De esta De este momento Espectacular De tres días De dos o tres días Dependiendo de cómo Es la organización En donde nosotros Vamos a Regenerar Nuestro chip Yo digo Regenerar O a cambiar O a reinvertir Nuestro chip Para Para Este Seguir ¿No? Y nos quedamos Con esta frase Dice Solo aquellos Que se atreven A tener Grandes Fracasos Sueños Terminan Consiguiendo Grandes Éxitos Al miedo Es parte De Y hablaba El día de ayer Con el coach Y le digo Bueno Tengo miedo Pero creo Que Ese miedo Es el que Nos hace Avanzar Y hacer Mejores Personas Y eres Mejor Persona Cuando Vences Ese miedo Y continúas A la siguiente Al siguiente Nivel Como le Dice ¿Sí? Los Las bendiciones Que recibas En tu vida Será directamente Proporcionada A la cantidad De familias Que ayudemos De Arema Tenemos El producto Los conocemos Nos enamoramos Del producto Porque vemos Resultados En nosotros Tenemos Un plan De compensación Muy bueno Que la empresa Nos está dando Ya está En nuestras manos Tomar la decisión De avanzar De seguir Al siguiente Nivel De dejar El miedo Y avanzar Al éxito Eso es todo Lo que les puedo Dar El día De hoy Espero De todo Corazón Que todos Nos encontremos Bien de salud Y avanzar Avanzar Y un abrazo A la distancia De acá Desde Ecuador Guayaquil Andrea Andrea Muchas gracias Muchas gracias Andrea Extraordinario Gracias 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 En tu debut Aquí en el Zoom Corporativo Mundial Gracias Ya estás Ya estás Dentro de los Formadores Exclusivos Y de aquí en adelante Espera las programaciones Porque ahí estaremos Escuchándote Compartiendo Toda tu experiencia Y todo tu andar Por este Por este camino Bonito camino De ayudar a otras Personas Y mañana Mañana aquí Jonathan Aquí está Jonathan Listo Mañana va a estar También compartiéndonos Desde Chile Todo 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 Lo que él Ha vivido En NBN Living Y nos va a exponer También en el plan De negocios Jonathan ¿Quién va a estar Acompañando a Jonathan? Pues Carlos Cruz O el doctor Padilla Ya no sé quién De los dos Porque ya ves que El lunes Le sustituyó Carlos Al doctor Padilla Nos Mañana está programado Carlos Pero no sé si Vaya a pagarle La sustitución El doctor Bueno Quien sea de los dos Ambos son Extraordinarios Así que Jonathan Y uno de los dos Va a estar aquí Mañana jueves Compartiéndonos El tema de salud Y el plan De negocios Extraordinario Día El día de mañana Y hoy Hoy miércoles No se puede No por nada Del mundo Se pueden perder La transmisión De las 7 De la tarde Noche Tiempo de México Creencias millonarias Creencias millonarias Lo que tú crees Eso atraes ¿Por qué? Porque tú haces Lo que crees Es decir Lo que tú crees Es lo que tú creas Escucha bien esto Lo que tú crees Es lo que tú crees Tú actúas de acuerdo Si piensas de acuerdo A lo que crees Todo deberá de estar En sintonía Porque hay de aquella persona Te lo digo Desde el punto de vista Psicológico Hay de aquella persona Que piensa una cosa Dice otra Y hace otra Completamente diferente Que si conozco A varias Sea así Piensan una cosa Dicen O hablan De otra manera Y actúan De otra Muy distinta Yo les llamo Incongruentes Incompatibles Con su ser Integral Pero hay personas Así Hay personas Así Que Pensando Y sabiendo Que no se deben De hacer tal o cual cosa Lo hacen de todos modos Y luego se arrepienten Y dicen No sé por qué lo hice Bueno pues Ahí tienes Si tú piensas En algo Y lo mantienes Actúa de acuerdo A esa creencia Y el resultado Se dará por consecuencia Así es Así es Eso lo vamos a ver hoy En la tarde noche ¿Quién lo va a impartir? Pues el experto En ese tema El doctor Luis Padilla Manso Nuestro top líder También en el En el tema Del liderazgo mundial Él está también Dentro de los top Así que Pon mucha atención A todas las sugerencias Las recomendaciones Y por qué no decirlo A los consejos Sabios consejos De este Gran líder Nuestro director médico Internacional Doctor Luis Padilla Manso Hoy a las 7 de la tarde No te lo puedes perder Y bueno pues también También conéctate También Escucha a Mario El Hoy Hoy mismo A las 5 de la tarde Tiempo de Ecuador Creo que va a ser De 5 A 6 Que sería Acá De 6 a 7 Creo Si Si no me equivoco Ojalá que no se crucen Ojalá que no Pero bueno Pues ahí está Y si se cruzaran Pues haz como yo A veces cuando no tengo Forma de elegir Pues en el celular Estoy escuchando A uno Y en la computadora A otro En el iPad A otro Y así No me pierdo a ninguno Pues ¿Cómo le hago? No sé Pero pongo atención En ambos Uno lo grabo Y no sé Pero Todos son muy buenos Todos Todos son muy buenos Así que Nos vemos Hoy en la tarde Y mañana Con Jonathan Y con uno de los dos Por lo pronto Les dejo con este Bonito tema De la compañía Mi preferido Que se llama Avanzando Y nos vemos en la próxima Por el favor de Dios Gracias Hasta la próxima Avanzando en el camino Voy Si resulta no quitarme De la mente El objetivo Y no quedarme En el camino Sin control Levantando Levantando al compañero Avanzando hacia adelante Con el poder de un elefante Con la fuerza de un ciclón Avanzando Voy avanzando Apoyándome de un hombro Y levantando un jugador Avanzando Voy avanzando 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 Hacia adelante Como un patro sin control Avanzando Voy avanzando Apoyándome de un hombro Y levantando un jugador Avanzando Voy avanzando Avanzando Hacia adelante Como un patro sin control Avanzando 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 Gracias por ver el video.